Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créame, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Van Fiel contra Argentinos Juniors. Vera recupera la pelota. Ojo que la defensa está mal parada. Reciben zona peligrosa. Le pega desde ahí. Goal, 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 Imposible. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Saque de manos. Gómez. Reñero. Allí la recibe. Los delanteros están mucho más activos. Sabés que tenés razón, Diego. No se quedan allá entre los centrales. Bajan mucho a buscar la pelota de espaldas. Sí. Y eso le complica la vida a los defensores porque pierden la referencia. La agarró genial. Aquí está. La saca lejos. Bien lejos. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Reñero. Envío largo del arquero. Adelanta bien el balón. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La saca fuerte hacia arriba. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. La juega bien hacia adelante. Intenta un páser vacío. El envío de Carabajal. Galopo. Coronel. La impulsa buscando a los de arriba. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Ábalos. Búscase a pelotazo largo. Reñero. Así gana el balón. Con inteligencia. Coronel. La saca hacia adelante. Vera. Gana el balón poniendo la pierna. Ábalos. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Tira un pase largo hacia adelante. Gómez. Se la saca de encima. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Coronel. ¡Coronel! 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 La tira lejos de su campo. Banfield. Está más preocupado por recibir otro gol que podría buscar el empate. Parece que se conforma con ir al descanso así. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Gómez! 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 La saca fuerte hacia arriba. No puede hacer pie. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Es cierto, no fue una actuación muy convincente. Pero este equipo puede dar mucho más. Tiene tiempo y capacidad para empatar. Y hasta para dar la vuelta. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Banfield todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Juega una pelota larga hacia adelante. ¡Gómez! Se la saca de encima. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Lolo. Maldonado. Romero. La tira larga cerca del área. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La tira larga. Evitando el medio campo. La juega larga. A ver si llega. Aprovecha la posibilidad. Gol, 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 gol. Sí, gol. ¡Gol! La gloria. La gloria es toda suya. Señoras, señores, amigos del fútbol. Ampliaron la ventaja 2. Carabajal esperó el pase al límite de la línea defensiva y evitó el offside. Después solo tuvo que definir. Y hay que decir que el pase fue bárbaro. Estiraron la diferencia a dos goles. El 1 a 0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Romero la saca fuerte allá arriba. Aleja el peligro por ahora. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Qué polenta tiene este jugador. No se la pueden sacar. Romero abre el juego por la izquierda. Qué bien se escapó. Mete un centro. Dispara el arco. El pelotazo hacia adelante. El arquero la mata lejos. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Maldonado. La saca lejos del área. Se la saca de encima. Pasó muy bien. La tira al hueco. Busca el hueco. La tira al arco. Cabezazo terrible. Sin problemas la atajada del arquero. Vitanich hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. La dovina. Apunta. Dispara. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. La saca fuerte hacia arriba. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Gran pase. Upa. Aguanten. Corazones aguanten. Tremendo. Quita en el área. Siguió atento a la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. McAllister. Se la saca de encima. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Torren. La juega hacia arriba. Vera. Busca los delanteros con un pelotazo. Vera. Estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. Es un pase que rompe la defensa. Galopo. Estaba en posición adelantada. Panfiel aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Envío largo del arquero. Ah, pero qué magnífico. Corte. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía a la noche. La tira hacia adelante. La juega hacia adelante. Salen de contragolpe. Salen de contragolpe. Vera. La saca fuerte hacia arriba. Recibe el pase en el área. Tátolo. Tátolo. Smitanich. Abre muy bien la defensa con este pase. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras, señores. El árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. A pesar del buen juego, han caído derrotados. La suerte no los acompañó. Dura derrota. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Banfield estuvo en desventaja desde el comienzo. Y a partir de allí, dejó muchos espacios. En cuanto les hicieron el gol, todo fue puesta arriba. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego La Torre. ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les desean muy buenas noches. Y muchas gracias.